A pesar del anuncio del ELN de realizar acciones en diferentes regiones del país, las autoridades reportan total tranquilidad en el norte del Valle. En las vías principales y las zonas en las que se tienen indicios de la presencia del grupo ilegal, se han incrementado los patrullajes. Al momento en lo que es la parte rural de nuestros municipios, de acá del norte del Valle, está con tranquilidad. Hemos tenido movilidad, hemos estado en las principales vías, en las vías principales, en las vías secundarias y en las vías terciarias. Tenemos nuestro dispositivo muy fuerte sobre el límite con el Chocó para estar prestos a cualquier actividad, a cualquier actividad ilícita. Las acciones que se adelantan en coordinación con los alcaldes y demás autoridades locales buscan evitar que se altere el orden público en la región. Tenemos con los señores alcaldes, tenemos comunicación permanente, ellos hacemos una comunicación muy fluida, tuvimos una reunión la semana antepasada, en el cual mirábamos los nuevos temas, las nuevas estrategias para el 2018. Con ellos hablamos mucho, como les digo, al momento no tenemos presencia sobre nuestro norte del Valle, sí sabemos que están cercanos al Chocó, pero no tenemos establecido exactamente en qué punto pueden estar los terroristas del ELN. Frente a la denuncia del gobernador de un resguardo indígena de Anserma Nuevo, el señor Jorge González, sobre presencia de hombres armados y amenazas a la población, el comandante del Vencedores dijo, Hasta el momento lo que hemos podido averiguar, lo que hemos hecho por parte de inteligencia, que hasta el momento no tenemos resultados de lo que haya pasado y no tenemos pruebas contundentes de decir que eso pasó o que eso sucedió. Finalmente se refirió al programa de sustitución de cultivos ilícitos de las comunidades de Bolívar y El Dobio, cuya firma se hizo el pasado viernes. Con las comunidades indígenas de El Dobio y de Bolívar, van a firmar un pacto con el gobierno nacional para acogerse a ese programa de sustitución de cultivos ilícitos. El oficial envió a los periodistas un saludo especial con motivo de su reciente día. Es un homenaje a nuestros periodistas, un homenaje a nuestros comunicadores sociales que siempre han estado de la mano con nosotros, con el Ejército Nacional, con la Tercera Brigada y por supuesto con el Batallón Vencedores. Darles gracias, decirles que siempre han estado muy atentos para brindar y para dar esa información en tiempo real de todas las actividades que estamos haciendo con la población civil, con todas las operaciones militares que estamos realizando en todo el norte del Valle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!